Como muy bien has dicho, la Casa del Niño tiene en Cartagena un arraigo desde 1908, haciendo una labor social importantísima. Le da trabajo a 16 personas desde el ámbito social para permitir su inclusión, personas que en su momento no tenían ni medios ni recursos, y gracias a esta Casa del Niño, a la rifa, pueden tener trabajo. 16 personas durante todo el año y que eventos como este, dar las gracias a cartagineses y romanos por poner en valor ese trabajo que se está haciendo. Ponerlo en valor porque desde cartagineses y romanos, todos los años que llevan las fiestas en marcha, pero particularmente este año, todos los eventos tienen un espacio para personas con movilidad reducida, para que tengan su espacio adaptado. Además, todos los eventos a todas las entidades sociales de inclusión regalan las entradas, y lo estamos canalizando a través de las entidades sociales, pero es que además el valor social también en estos cartagineses y romanos, como bien habéis dicho, con esta rifa de la Casa del Niño, que gracias a esta rifa, pues 16 personas tienen trabajo durante todo el año con plena inclusión. Sí, es un lujo tener a todos aquí y seguir colaborando con ellos, que lo vamos a hacer no 26, sino hasta que dure la fiesta de Cartagineses. Los primeros 26 años. Sí, sí, estos son los primeros, estos son como un matrimonio, estos son los primeros 26 y que dure mucho más.